Hola. 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 ¿Qué hace? Chocolate. ¿Chocolate caliente? Sí. ¿Y chocolate? Sí. ¿Y quiere que engorde o qué? ¿Por qué? Está bien hermoso. ¿Pero qué? ¿A qué se debe? Quiero preguntarte algo. ¿Preguntarme? ¿Preguntarme? Sí. Algo de... ¿De qué o para qué? Yo que necesito saber. Espera, espera. Espera, espera. ¿Quieres tomar clases de baile conmigo? ¿Eh? ¿Y qué mosca le picó para pensar en tomar clases de baile? La mosca del cambio, Ana. Quiero... Quiero cambiar por ti. Quiero ser más divertido, más relajado. Atreverme a hacer cosas que nunca he hecho. Quiero arriesgarme por ti, Ana. Ay, es que ahora sí me dejó con el ojo cuadrado. ¿Sí? Sí. Bueno, pero... ¿Te parece buena idea? ¿Sí? Esto está... Bueno, se ve... Se ve bien sabroso, pero... Tendremos tiempo porque uno como sea, pero... No, no, por supuesto que sí, por supuesto. Puede ser una vez a la semana. Podemos organizarnos. Yo sí, usted. Pero va a regresar. A mí me late a su empresa. ¿Qué no? Qué bien me conoces. Es verdad que sí. Igual si lo que no le conoció, mire, mucho gusto. Ana, la parte que no conoce. No, 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 ve. Primero, necesito saber qué va a pasar con Eric. ¿Qué va a pasar? ¿De qué? Está internado. Se cayó, se golpeó la cabeza. ¿Cómo se sabe todavía? Ay, hijo. Nada, imagínate. Va a parecer Isabela estaba con él. ¿Con esa mujer? Sí. Siempre pasan cosas bien raras. Sí, sí, verdad. ¿Y ahí? Bueno, hablando de Isabela, hay otros detalles sobre el corporativo. Ella es la vicepresidenta. ¿Cómo? Pues sí. Pero, pequeño detalle, ¿verdad? Ana, no puedo quedarme con los brazos cruzados. No, 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 pues eso ha sido tantos años trabajando ahí. No, es que no es por mí, Ana. ¿No? No, es por los empleados. Muchas familias dependen de esos trabajos. Así que voy a regresar a empezar a Isabela. Bien, entonces. Sí, salud. Salud. Oiga, es importante que se acuerde que la prioridad... Son los niños, son los niños. Y ese no se me va a olvidar, Ana. Nunca. No, yo sé. Vientos. Vientos, muy bien, muy bien. Muy bien, señor. ¿Señora? No, Fernando. Fernando, por favor. Me gusta como dices Fernando. ¿Fernando? Así, Fernando. Ahí está Fernando. Ana, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. O, bueno, perdón. Dime, Fernando. Como no respondiste la pregunta, asumo que sí aceptas las clases de baile. Sí. Ahorita asumo entonces que... Sí, no. Pero ahorita, pero oye... Lo que pasa es que no hay música. No te preocupes, imagínatela. Tú imagínate la música. Relájate. Oye como el agua. Tú imagínate la mucha. Gracias por ver el video.